Twenty Siento el fresco en mi cuello No me comparen con ninguno de ellos Yo estoy ready pa' hacer mi sello Te deje libre, manda a Cristian Tello Siento el fresco en mi cuello No me comparen con ninguno de ellos Yo estoy ready pa' hacer mi sello Te deje libre, manda a Cristian Bebendo link, mascando pastillas Los tuyos son chotas, sentados en la silla Los míos activos parecen gorilas Y se echan a corre, tú nunca los pillas Fáquenme, niño de negocio Si no me crees, pregúntale a tu socio En menos de un año tengo un monopolio Si no me crees, pregúntale a tu socio Yo siempre ando ready, puesto al picoteo Fuego en las patas y le caen lo feo Yo nunca me creo, cuenta fariseo Si me pongo chulo, lo cojo, lo meo No estamos fingiendo, lo estamos viviendo Lo que tú te echas, yo lo estoy vendiendo Estamos cocinando, tu mili sufriendo Los míos atacando, activo Doscientos, estamos en el bando Cerrados por debajo, sacamos el draco No corremos a nada, menos por los pacos En todas las esquinas, el in por el jaco Manos con guantes puestos para el atraco Causas por la cara, la meto en el saco Pasando el control, con cincuenta Ataco ML, subiendo la droga, bajando Pop, pop, estoy en gorilao Activo pa' to' los laos Las bitch y la cuero en paranoiao Tapa la cara, flow enmascarao Pegándome, flow, rock y balboa La calle caliente como barbacoa No me chingo a una, me chingo a toda Siempre trabajando como Sinaloa Siento del fresco en mi cuello No me comparen con ninguno de ellos Yo estoy ready pa' hacer mi sello Yo te deje libre, manda Cristian Tello Siento del fresco en mi cuello No me comparen con ninguno de ellos Yo estoy ready pa' hacer mi sello Yo te deje libre, manda Cristian Click, clap, pause con la droga de los shoot Corriendo delante mía y yo atrás con el full Hablan de que se la pegan y parece que son cool Pero cuando me ven, dicen que no saque el tour La UCI está re-low, los caquillos está re-ver Vestido blanco como code, dime quién, dime quién La mujer te agarró un médico, la droga tomó a cien Uno, cinco, siete, dos, equímelo a cien Hemos estado en puto con la boca cerrada Si te pasas delito te vamos a dar rapa, papá Con la click a 300 tú te vas a chivatear Pero si somos yuyus y todos se van a callar Deja que den bola que eso no importa Cada uno a lo suyo que se quede si aporta Le caemos pa' tu hot, lo ponemos a botar Llámanos contigo porque vamos a dar rapa, papá En gorilos por todos lados, todo el mundo sabe quién soy No canto ni los tribillos y me tienen como un dios A muchos le extendí la mano y ninguno me la dio Está mamándome el vicio siempre cuando llegue yo Mandibula rota en centro de menores Guerrilleros desde chicos no nos toquen los cojones Estamos tíos por tu song, tu piba es un bombón Los tuyos son chivatón, son tomojos de cajón Cabrón aquí nos huelan los billetes Vivimos con los justos, dime tú por qué nos puedes Lo hemos pasado difícil, nos mantenemos fuertes Le tiramos pa' arriba hasta con las cosas que duelen Hablan mucho de machete y no han visto ni uno El día que lo veas te lo van a enterrar en el culo Que no llegan a la suela, están locos ninguno Dianos y pa' que siempre puro con los puros Siento el fresco en mi cuello No me comparen con ninguno de ellos Yo estoy ready para ser mi sello Te dejé libre en banda Cristian Tello Corro fino porque nadie me va a dar la torta Que hablen de lo que no saben y no les importa Están comiendo de paz que se me cayó del MC Por eso les pesan las palabras que sale de mi boca Tengo que tener un agujero en el bolsillo Porque cada vez que cobro se me pierden el corillo Tuve ready hace tiempo y ahora más que nunca digo Los panas tienen alzado los nueve filos Siento el fresco en mi cuello No me comparen con ninguno de ellos Yo estoy ready para ser mi sello Te dejé libre en banda Cristian Tello Siento el fresco en mi cuello No me comparen con ninguno de ellos Yo estoy ready para ser mi sello Te dejé libre en banda Cristian Siento el fresco en mi cuello No me comparen con ninguno de ellos Yo estoy ready para ser mi sello Te deje libre, mando a Cristian Tello Siento desfraz con mi cuello No me comparen con ninguno de ellos Yo estoy enrede para ser mi sello Te deje libre, mando a Cristian Tello Gracias por ver el video